Encontró un negocio donde no existía un negocio aquí en Paraguay y vamos a hablar con ella de empezar de cero Un sueño, una idea y capitalizar eso en un negocio, eso es lo que vamos a hablar hoy con nuestra invitada que enseguida te voy a contar quién es Ya se pueden sumar con nosotros a través de arroba somosgen y les quiero recordar de que tenemos en la cuenta en Instagram sorteos Tenemos regalos justamente de la gente de Grato que acá me dejó un regalito, gracias Grato, regalito de Grato que tenemos ahí Para ustedes en la cuenta de Instagram arroba somosgen Les quiero contar que hoy aparte de tratar este tema tenemos que hablar obviamente de las marcas maravillosas que nos acompañan Así que con todo el equipo de poderosas ya le decimos gracias a Alfombras Alhambra que justamente nos acompaña Alfombras Alhambra, residenciales y comerciales, pisos vinílicos, pisos de goma, césped sintético, servicio de instalación Por todo el mes de julio estamos con una promo, con una tarjeta muy conocida con un 20% de descuento Y hasta 10 cuotas sin intereses y también con otra tarjeta muy conocida tenés hasta 25% de descuento Pueden visitar el catálogo en la página web www.alhambra.com.py y nuestro Instagram arroba alhambra.py La dirección a Sara Esquinapa y Pérez en el corazón de Asunción Alfombras Alhambra, muchas gracias por acompañarnos También le queremos agradecer a Grato y no se olviden que tenemos regalos de Grato en arroba somosgen En Grato hay realmente mil opciones para uno de los días más importantes del año, el día de la amistad Aunque este año los festejos van a ser en modo COVID, los regalos no pueden faltar El domingo 26 de julio Grato va a estar abierto en horario normal, de 9 de la mañana a 8 y media de la noche Para que puedas elegir los regalos con toda la tranquilidad del mundo, sin apuros y lo más importante sin aglomeración Hasta el 31 de julio todo el almacén de Grato tiene 20% de descuento con las tarjetas de crédito De una tarjeta muy conocida y hasta 10 cuotas sin intereses Seguí a arroba Grato, digo bien almacén de regalos en Instagram y entérate del sorteo también Y también fíjate en el feed y en las historias destacadas donde puedes elegir el regalo para tus amigos, para tus amigas Y Grato se va a encargar de entregarles porque el servicio de delivery está siempre habilitado También tenemos Pick Up en Grato, Senador Long, 790, Esquina Lilio y Teniente Vera Ahí tenés a Grato con unos regalos realmente fabulosos Y ahora hablemos de algo súper dulce que también nos acompaña y también le da un regalito a nuestra invitada como todas las noches Dulce Manjar, estos alfajores artesanales paraguayos con calidad de exportación Y justamente Dulce Manjar ahora no solamente enamora con lo que hace al sabor Sino también ahora combina el arte delicioso de Dulce Manjar con el arte de Anto Ávila Una artista maravillosa que hizo una ilustración hermosa de Asunción justamente en uno de los paquetes de Dulce Manjar Así que regala Dulce Manjar, arroba Dulce Manjar PY, hashtag Ungusto Paraguayo Y también le quiero saludar por supuesto a Vida Estética que también ya le dejó un regalo a nuestra súper poderosa de hoy Vida Estética porque hay un lugar donde vos podés conectarte con vos y desconectarte de todo lo demás Para relajarte y cuidarte existe ese lugar y se llama Vida Estética Encontra un espacio donde todo está pensado realmente para tu bienestar Con un equipo multidisciplinario de profesionales y tecnología de vanguardia en tratamientos Porque vos sabes que te lo recontra mereces Arroba Vida Estética PY, dirección Avenida Venezuela 573 Casi España Así que ya estamos, ya cumplimos con la gente que hace posible este programa Le agradecemos y gracias a la gente que se sigue sumando, ¿verdad? A las marcas que siguen apoyándonos Y por supuesto invitarles de vuelta, arroba Somogen Ahí estamos y pueden tuitearnos y escribirnos, sacarle foto a la tele Como yo siempre suelo decir y escribirnos qué les parece la entrevista Llegó el momento de hablar con esta persona ¿Cómo nos animamos a emprender? Es siempre lo que hablamos, pero ¿cómo te animas a emprender en un negocio que, digamos, no existe? No existe y lo creaste Hola arquitecta Cintia Stey, ¿cómo estás? Más conocida como arroba vive simple PY Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Marilé, qué gustazo y qué honor y privilegio estar aquí en tu programa La verdad es que fue muy emocionante para mí cuando me llamaron y me invitaron Yo no lo podía creer y bueno, me encanta estar acá contigo Y así como decís, crear un negocio de la nada Sí Bueno, yo soy arquitecta, estudié en la Universidad Católica Y hace unos años los arquitectos de por sí somos organizadores natos, ¿verdad? O sea, nos educamos para eso, para ayudar a la gente a potenciar el lugar en donde viven En el lugar donde trabajan, a eso nos dedicamos y en esta búsqueda de eso Nace en una coyuntura especial de mi vida Vive simple Que es un servicio de organización de espacios y de asesoría en ese tema, ¿verdad? Y que después fue, bueno, creciendo con una serie de satélites a su alrededor Que hoy ya es algo que excedió, digamos, solamente a la organización de espacios Totalmente, vos sabés que primero que nada, gracias por venir, gracias por aceptar Y gracias por alegrarte porque te invitamos, ¿verdad? Porque con Laura, que le mando un saludo grande a Laura Que va a entrar con nosotros a través de Zoom en un rato nada más Porque es parte fundamental del programa, obviamente, nuestra productora ejecutiva Pero agradecerte porque además de eso se nota que hace todo correctamente, Cintia Porque ella llegó hiper temprano, ¿verdad? Hiper temprano Así que eso habla también de lo que es vive simple, ¿verdad? Porque vive simple es un poco un reflejo de tu personalidad Y mucho te dijeron a vos la maricondo paraguaya, ¿verdad? La mujer que vino a organizar el Paraguay, ¿verdad? O sea, maricondo es la organizadora del mundo Y vos sos un poco la organizadora de Paraguay Todo el mundo te conoce de esa manera ¿Te podemos referenciar de esa manera? Sí, sí, sí O sea, maricondo la verdad que me dio un espaldarazo En el sentido que la gente asociada tenía esa referencia Y bueno, vive simple se convirtió un poquitito en eso, ¿verdad? Sobre todo cuando vino la serie, era una cosa impresionante Gracias, maricondo Un saludo a maricondo y a Netflix, ¿verdad? Un saludo a maricondo, nos debe estar viendo seguro Seguro Yo digo lo que es la buena onda, siempre llega Así que le mandamos un saludo a maricondo No importa si no nos ve, no importa, no importa Le va a llegar Pero sí, yo cuando empecé a vivir simple Acá era absolutamente desconocido Absolutamente Nadie tenía idea De hecho que la gente pensaba que era Que es un servicio de limpieza Eso te iba a preguntar Si quería que cuentes Porque yo sé un poquito de tu historia Bueno, nos conocemos hace un tiempo Y también te he entrevistado un par de veces Y vos me habías dicho La gente pensaba que yo era como una especie de Bueno, es una arquitecta Pero usted va a irme a ordenar mi casa Y me va a limpiar mi casa No, vos no limpias la casa de la gente ¿Qué es lo que haces? Bueno, es parte del proceso también Que cuando vas organizando Vas depurando Porque lo que hace realmente Mi servicio en particular Hay muchos tipos de organización Y muchos tipos de organizadores Pero mi servicio en particular Hace una depuración del espacio Yo me enfoco en eso Porque también Una de las espinas dorsales De Vive Simple Es la visión desde el minimalismo Entonces la gente no entendía Y a mí me tocó Como se dice El llegar a un campo inexplorado Y tener que marcar la huella Claro ¿Verdad? Marcar la huella Hacer el camino De educar al público Porque tuve que educarle Al público A los potenciales clientes Sobre qué era el servicio Que yo ofrecía Y bueno Fue un desafío Cuando las primeras personas Te empezaban a contratar Vos tenías que explicarles Otra vez Qué era lo que vos hacías ¿Verdad? O sea, qué servicio contrataban Cuando te contrataban a vos Así mismo Hasta ahora de hecho Y eso que ahora Ya hay una repercusión enorme Mundialmente ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero sobre todo acá en Paraguay También que ya tiene Por lo menos unos años Sí Pero hasta ahora Sigo explicando Qué es lo que hago Porque hay un desconocimiento Porque es Absolutamente nuevo Así que imagínate Que cuando yo empecé Era un desierto Sí Y así Desde la A Aprender a hablar En el idioma Hacerle entender a la gente Pero fue muy lindo Porque el ser pionera Te da ventajas Claro ¿Verdad? Ahora El tema Lo que yo siempre digo Es mantenerse Claro Pero como en todo Cintia Como en todo Y es algo que vamos a hablar También con vos ¿Verdad? Porque vos empezaste Tu negocio de cero Y quiero contarle A la gente que por ahí Se acaba de sumar con nosotros ¿Vos sos aquí? Arquitecta Sí Vos sos arquitecta Y por ende Ya tenés un gran conocimiento Un vasto conocimiento Sobre todo lo que tiene que ver Con la casa La formación de un hogar Cómo se instala todo Pero de ahí a llevarlo A organizar la vida de la gente Porque eso es lo que vos terminás haciendo Sí Y es el plus también Que tiene mi servicio En particular Esa visión Desde la arquitectura Yo siempre digo que Una arquitecta organizadora Es un todo en uno ¿Verdad? Porque vos Yo cuando voy a una casa A organizar No solamente le doy Mi asesoría En ese aspecto Sino que además Ya le digo Bueno, mira Acá te vendría bien Este color Vamos a mudar Este mueble de acá Qué sé yo O sea Ese tipo de extras Que están más allá De la organización Es lo que me da Mi profesión troncal Que es la arquitectura Es como un respaldo Más fuerte que tiene Totalmente Y otra cuestión Que también quiero compartir Con la gente Es que vos sos una persona Que escribís maravilloso Porque sos escritora Sí Y quienes te seguimos En redes sociales De... A veces hablas de un ropero Y haces una poesía Sobre el ropero Y sobre lo que el ropero Con una analogía hermosa Significa en la vida De las personas ¿Verdad? Entonces Lo que quiero hablar con vos Sobre este punto Es todo lo que hacemos En nuestra vida Cómo termina después Sirviéndonos De cantando De cantando Sí Sirviéndonos en algo Que ni siquiera sabíamos Que íbamos a hacer Que creo que es tu caso ¿Verdad? Totalmente Yo siempre digo Que todo lo que aprendemos En la vida Hasta, no sé Aprender a bordar Aprender a pintar Como decís Escribir Todo Te suma Todo lo que vos aprendes Todo lo que te gusta Porque a mí me gusta escribir Yo siempre digo Que tuve la suerte De poder aunar En Vive Simple Todas las cosas Que a mí me gustan ¿Verdad? Me gusta ser arquitecta Me gusta organizar Me gusta escribir Me gusta comunicar Entonces pude aunar Todo eso Pero sí Que a la gente Le llega muchísimo más A lo mejor Una información práctica De una forma Mucho más metafórica Que de una forma Que vos le digas Diez trucos de limpieza ¿Verdad? Vos le haces llegar De otra manera Y la gente conecta Y se enamora De eso Del texto Porque le remueve Cosas por dentro Totalmente A mí me ha pasado Muchas veces Con textos tuyos Y le invito a la gente A seguir la Cintia La gente que nos está Viendo ahora Por ahí si no te conocen Porque por ahí Hay gente que no te conozca ¿Verdad? Totalmente Que es algo que nos pasa Todo Y ahí también te quiero parar Desde arroba Vive Simple Es tan fácil O sea Elegiste el nombre De manera sencilla Porque vos sos Una persona práctica Y sencilla Vivís simple De ahí arranca todo Tu user En redes sociales Es fácil Tu manejo En redes sociales Es fácil Práctico Y ordenado Y eso lo llevas A todos los lugares De tu vida Sí Bueno Todos tenemos ¿Verdad? Siempre algún No todo es perfecto ¿Verdad? Pero sí soy una persona Bastante organizada Por naturaleza Por naturaleza Ya desde Desde chica Mi hermana Siempre se acuerda Que yo Sin tener ningún Conocimiento De los conocimientos Que tengo ahora Yo ordenaba Por color Mi ropa Y siempre me gustó Tener ordenada El lugar donde estudiaba Cuando estaba En la facultad Yo no podía Empezar a estudiar Hasta que no esté Toda mi mesa Bien ordenadita ¿Verdad? Es algo Digamos Natural Y si Trato de ser coherente Porque creo que Cuando vos sos coherente Entre lo que vos decís Y haces Entonces Hay algo Que ahí Es Invaluable Es infranqueable ¿Verdad? Totalmente Tiene que ser así Vos no solamente Tenés que predicar Desde Desde el decir Sino desde el hacer Totalmente Y una cosita Que quiero remarcar Sobre esto Antes de irnos al corte Que tiene que ver con Cuán importante Es Vivir simple Vivir liviano Que es un poco Lo que vos Abanderás Desde Arroba Vive simple Que es tu emprendimiento Sí Cuán importante es Es muy importante Marilé Desde Desde la vida Que vivimos Actualmente ¿Verdad? Los seres humanos En este momento De nuestras vidas Estamos Totalmente Sitiados Por el trabajo Por un montón De actividades De compromisos Y si otra vez A eso le sumamos La gestión De nuestro Espacio físico Y de nuestras Posesiones Es un estrés Galopante Entonces Cuando vos Depuras Este espacio La gente A veces No me cree Y yo siempre Les digo No me crean Prueben Cuando vos Depuras tu espacio Cuando pones En orden El plano físico Que es Tu trabajo Tu casa Tu hogar Cuando vos Pones en orden Eso Hay cosas Que se aquietan En tu mente Y eso te permite Enfocarte En las cosas Verdaderamente Importantes Esenciales O en las cosas Que te gustan Si vos Llegas a tu casa Y tu casa Está hecha Un bochinche Vos Vos No podés Sentarte A pensar En En relajarte En relajarte O en disfrutar Una película No Vos llegas Tenés que limpiar Tenés que correr Tenés que Y eso te va Saturando Y siempre digo El espacio físico Es el reflejo De lo que pasa En el mundo Interior De las personas Que fuerte Escuchaste Escuchaste Karin Escuchaste Karin Nuestra productora Que nos pide un corte Lo que se ve Entonces Es el reflejo Generalmente Generalmente De lo que nos pasa Adentro De lo que nos pasa Bueno porque siempre Se dijo No los genios Son todo desordenado Y vos sos genia Y sos ordenada Por ejemplo Vos sos una muestra Se puede desordenada Y genia Yo creo que los genios Son una población Excepcional Y que ellos A lo mejor Si pueden Digamos Hacer uso Del desorden Yo te iba a decir Una frase Que yo no sé Que vos pensás Yo entiendo Mi desorden ¿Qué significa eso Para vos? Mito Es negación Es negación Nadie entiende Su desorden Es una mentira Es mentira Es mentira Si yo te digo Cintia no no Se deja nomás así Porque yo entiendo Perfectamente Cuál es mi orden En mi desorden Te estoy mintiendo No te creo O sea Nos quiero arreglar Nos querés arreglar Estás negándote Por favor Anoten Anoten Ni quédense con eso Karin por favor Tenemos una pausa Enseguida volvemos Estamos con Cintia Estai aquí Arroba vive simple Pediría Nos acompaña En poderosas Por gen Y 970 2 de la noche Con 26 minutos Estamos al aire Poderosas Y sigue bajando La temperatura 21 grados centígrados Meteorología prometió Que íbamos a tener Bajita de la temperatura La noche Va a ser fresca Bueno parece que se va a cumplir 21 grados centígrados Ahora les cuento Tenemos sorteo En arroba somos gen Tenemos regalos En realidad Regalos En arroba somos gen Vayan ahora mismo A nuestra cuenta En instagram Hay regalos Queremos saber Que te hace sentir A vos poderosa Que le hace a tu amiga Una amiga poderosa Contanos eso En arroba somos gen Y te llevas regalos De los grandes amigos Y las grandes amigas De grato Yo tengo el grato placer De poder seguir entrevistando A una gran mujer Una super poderosa Y yo te quiero preguntar Acerca de esto Porque mucho hablamos Cintia De tu carrera Ya sabemos que sos arquitecta Que te dedicaste A un rubro Que no estaba planeado Ni siquiera en tu vida ¿Verdad? No, no, no ¿Cuántos años tiene Vive Simple? Tres años Un poquito más de tres años Y le contamos a la gente Un emprendimiento Completamente digital Totalmente O sea, es Es un servicio Claro, un servicio Que vos lo vendés Y lo haces conocer digitalmente Sí Obviamente si la gente Te contrata Te vas a su casa A hacer un emprendimiento Ahora mismo no Porque hay pandemia Está complicado Ahora está suspendido Ahora está suspendido Lo puedes leer Todo lo que quieras Puedes leer en arroba Y de Simple T Y ¿Verdad? Bueno Si hablamos ahora De la fecha Me decís casi tres años Sí ¿Cuál fue el día En que me dijiste Che, y si arranco Con esto? ¿Cuál fue tu comienzo? El día en que me dijiste Hiciste clic Hiciste Yo tengo que hacer esto Bueno La verdad es que fue En el año 2017 Y fue Yo trabajo Desde antes de terminar La facultad Trabajé incluso Siempre cuento En los cómputos métricos Del edificio Del Congreso Nacional ¿Qué cosa? Yo no sabía Cuando estaba En la facultad Claro Como una pasante ¿Verdad? Pero trabajaba Desde esa época Y después trabajé Durante muchos años En una empresa De marketing Pero en el área Administrativa Y guardo muy buenos recuerdos Porque ahí aprendí Y como te digo Todo suma Aprendí La gestión de una empresa La gestión de personal Presupuestos Cobranzas Pagos Etcétera Pero bueno En el año 2017 Falleció mi papá En ese año Y también La empresa Donde yo trabajaba No estaba pasando Por un buen momento Y yo Como había trabajado Más de 10 años Trabajé ahí Sentía como que ya Mi tiempo en ese lugar Ya había llegado ¿Verdad? Ya había cumplido Yo mi misión Ahí Y me sentía Como un poco No sé Fuera del lugar Y perdida Porque también Yo siempre fui muy inquieta ¿Verdad? Me gustaba Escribir Yo hacía teatro Siempre explorando cosas Y en el año 2017 Empieza toda esta fiebre De Marie Kondo Y yo Cuando la primera vez Que leí Compré el libro Leí Compré el otro Lo leí Y hice El método De ella En mi casa Mi casa Ya era ordenada De por sí Pero No al punto En que llegué Después de leer eso Y ahí yo dije Esto yo quiero hacer O sea Existe la magia del orden Existe Y está Lo tengo comprobado Comprobado Y yo dije Esto quiero hacer Y le comento A mi esposo ¿Verdad? Y él me dice Y hace Y yo También puedo ser Bastante indecisa Pese a que soy muy organizada Pero puedo ser muy indecisa Y él me decía Hace Hace Y yo no Pero ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y será que va a funcionar? Y no me puedo quedar sin trabajo Porque bueno No me podía quedar sin trabajo Los dos trabajamos Tenemos compromisos Y Un día Él me llama De la oficina Y me dice Vas a abrir Una cuenta de Instagram Para ofrecer tus servicios O sea Que vos le debes A tu marido Esta idea inicial Sí O sea Ya lo veníamos hablando Pero yo no me decidí a hacerlo Claro, claro Tenía muchos Muchos Cosas que pensaba Que reflexionaba Estaba reflexionando demasiado Entonces él me dice Abrí una cuenta de Instagram Ofrecer ahí tu servicio Y no me llames más Hasta que lo hagas Me dio un ultimaco Puedes saber que a veces Necesitamos gente así Necesitamos gente La patadita Sí El que te dice Bueno estoy harto Harta de que no te decidas Metele Metele Porque si no le metes No vas a saber Sí Y me dijo él Porque yo solo no puedo Tipo Acá no hay lugar Para gente que no trabaja Se trabaja en equipo Se trabaja así Me parece muy bien En equipo Y entonces ese día Así con un temor Que van a decir Que voy a hacer Que como Todas las preguntas Encima Hice el primer posteo De Vive Simple ¿Y sobre qué era? ¿Te acordás? Creo que era Cada cosa en su lugar Y un lugar para cada cosa Me parece que ese fue Una frase así Y bueno Y ahí ya con Con el apoyo De mis amigos Y de mis conocidos Que empezaron A Ayudarme ¿Verdad? Y sobre todo Siempre destaco El rol de mis amigas Las mujeres ¿Verdad? Porque fueron Muchas mujeres Las que me apoyaron Una de las que Siempre recuerdo Y le menciono Porque ella me dio Un súper consejo Que lo llevo A muchos campos De mi vida Y le digo a la gente Que quiere empezar algo Jazmín Romero Que fue mi compañera De Sí Jazmín De teatro Somos muy amigas Y yo le consulté Y ella me dijo Chayna Hacelo Porque si vos No lo haces Va a venir otro Y lo va a hacer Y te va a dar rabia Me dijo Y tuvo razón Sí Tuvo razón Porque te iba a agarrar Una rabia Una bronca Cuando veas Mira yo quería hacer Y después se me adelantaron Toda Exacto O dudé demasiado O sea que una amiga Tuya del teatro ¿Verdad? Que la conocen Bueno del mundo del teatro Desde ser actriz Le conociste Son amigas Y te terminó tirando también Me dijo eso Me dijo eso Y más Más el empujoncito También de mi marido Y bueno Y fue una red de mujeres Que me empezó a ayudar También Tite Vera Que me daba consejos ¿Verdad? Sobre todo lo que es El mundo digital Porque yo empecé ahí Y fueron mujeres Que me fueron Abriendo puertas Invitándome a programas Abriéndome puertas De su casa Porque también uno Empieza haciendo trabajos Gratuitos Porque se tiene que dar A conocer Claro Se tiene que entender Tu trabajo Claro Se tiene que armar Un portfolio Y mostrar Qué es lo que vos haces ¿Verdad? Entonces me dieron la mano Me apoyaron Y me respaldaron Y eso es invaluable Marilé Porque yo empecé así Con cuenta Cero seguidores Cero trabajo Nadie conocía Lo que yo hacía Y la verdad Que esa red Me ayudó muchísimo Me ayudó muchísimo Y me encanta que digas ¿Verdad? Porque una red de mujeres Y eso Habla también De lo importante Que es ser Que existe la sororidad Entre las mujeres Que es la sororidad Entre nosotras ¿Verdad? Que nos cuidemos Que nos alentemos Que seamos fans De la una De la otra Y que cuando sabemos De que la otra Está necesitando Algo que vos tal vez Le podés dar Le des Y en algún momento Esa mujer Sí o sí Te va a poder devolver ¿Verdad? Totalmente Y es que es así ¿Verdad? O sea Yo siempre digo Que No son deudas Pero son Son regalos Que vos Que vos tuviste Y que vos En algún momento Tardo o temprano Los vas a devolver Con todo el amor Del mundo Con todo el amor Del mundo Pero así fue Que inició Vive Simple Y bueno Y después Con Inicialmente Solamente Con el servicio De organización Después ya La gente Quería aprender Sobre esto Entonces ahí Empiezan las charlas Empiezan los talleres Empiezan las marcas A querer Brindarle Ese taller A sus clientes Después Después marcas Ya que querían Hacer conocer Sus productos Sus servicios O soluciones A través De lo que vos hacías Claro A través de Más que nada De mi respaldo profesional Porque es diferente Cuando una persona Que entiende Sobre un tema Te habla de algo Y te puede De verdad Ayudar a decidir A tomar una decisión Entonces Las marcas Se interesaron Sobre todo Las marcas Del nicho hogar Que es a lo que Yo más me dedico Y después Ya vinieron Una serie De cosas aparejadas Pero todo creció Alrededor De esa marca Que es Vive Simple De manera Yo siempre digo De manera muy orgánica Pero con muchísimo trabajo Eso es lo más importante Porque quiero destacar Eso porque la gente cree Bueno hoy La gente que te sigue Dice no Pero a Vive Simple Le conoce todo el mundo Hoy 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 te va a conocer Más gente todavía Con esta entrevista Espero yo también eso Pero de verdad Acá lo importante Es destacar lo siguiente O sea Siempre hubo algo Consecuente El trabajo El esfuerzo Te caíste Te levantaste Te pichaste Te desenojaste Volviste al ruedo Yo Marile Siempre digo Que Que hice Hice la calle ¿Verdad? Golpeé muchísimas puertas Hice un montón De llamadas No dormí Me esforcé muchísimo Yo siempre digo Un resultado Siempre viene Después de un Arduo trabajo Sí Golpeé muchas puertas Como te digo Algunas me atendieron Otras no Pero eso es normal Hay mucho trabajo Por detrás Mucho esfuerzo Pero también Mucha satisfacción Sin duda Porque yo Miro para atrás Ahora Y yo empecé Sin nada Yo nunca tuve Un diseñador gráfico Nunca tuve Un community manager Tuve fotógrafo Porque tengo la suerte De tener una amiga Otra vez una mujer Que ella sí Cada tanto me hace Unas fotos espectaculares Que es mi amiga Celeste Montaner Pero Lo hicimos sola Lo hicimos con Cristian también Que siempre me acompaña En los talleres Que me está Atajando Limitando O empujando ¿Verdad? Es súper importante Eso Y así De a poco Vos sabes que Me encanta lo que decís Por una construcción Completa de una marca Estamos viendo A través de las pantallas De Jem Justamente tu feed De Instagram ¿Verdad? Que es súper ordenado Y que hay un montón De información súper útil Pero también vos compartís Momentos de tu vida Sí Justamente Quiero pedirte dos cositas Sí Que me digas No tan extensamente Pero quiero saber ¿Cuál es un éxito Que vos consideras Muy importante Ya en tu vida Como vives simple Y cuál es un fracaso Que te haya marcado Muy fuerte Un éxito Para mí siempre Son las personas Cuando yo me Cuando yo me encuentro Con gente Que me dice Te sigo Te quiero Le mostré a mi mamá Le mostré a mi hijo Mi marido Me dice Ya estás otra vez Viéndole a vida simple Esa relación Que se establece Con la gente Aunque suene Un poco cliché Eso es invaluable Invaluable De verdad Es muy lindo Y también Toda la gente Que conocí Ya sea De las agencias De PR Con las que tengo El placer De trabajar El gusto La gente De las marcas Pero sobre todo Esa relación Que como te digo Con ese público Que sigue Vive simple Sí Porque yo conozco Mucha gente Que dice Bueno Yo ya me bañé Todo Ya llegué a mi casa Ahora voy a ver Las stories De vive simple La serie Sí La serie De vive simple Y a la noche Empieza a ver Puntito 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 De historias De Instagram Yo ya estoy esperando Que Netflix Descubra Tu talento Me encanta Y algún tropiezo Que digas Este fue un momento Que considero un fracaso Pero Fue duro Pero pasó esto Bueno Yo creo que En todas las profesiones En todas las actividades Del ser humano Hay momentos Bajos Difíciles No sé Por decirte Me pasó Una vez En una En una casa Donde fui a hacer Una organización La familia Se empezó a discutir Enfrente mío Por un tema Que atañía a mi trabajo No a mí Sino a una decisión Que ellos no tomaban Y se empezaron a pelear Y fue muy incómodo No fue un tema Para mí Pero sí A partir de ese momento Ya puse Cláusulas En mi En mi contrato Sobre este tema ¿Verdad? Cuando la gente me contrata Ya está especificado Bueno Señora Señor Usted Tiene que ponerse De acuerdo Primero con su familia Porque La organización Remueve cosas Familiares Eso te iba a decir Pues tenemos dos minutos Antes de la pausa Y eso te iba a preguntar ¿Es muy difícil Desapegarnos de las cosas? Totalmente Para el ser humano Es una cuestión Hasta genética El aferrarse a las cosas Nosotros Tenemos solamente 40 mil años De que estamos así Pensando Pero Todavía tenemos La cuestión Mucho más animal O mucho más Ancestral Que era Refugiarse En una cueva Y ahí juntar Frutas Leña Por si venía Una helada Por si venía Un animal Por si venía Una guerra Y acumulábamos Cosas Para esos tiempos Difíciles Y eso sigue Incripto En nosotros Pero Bueno Justamente Ya con el Con el devenir De la historia De la cultura Tenemos que aprender Y hacer consciente De ese tema Es difícil Pero Cuando logramos Cortar ese nexo De entender Que las cosas Son cosas Y no son personas No son momentos Porque eso es lo que pasa Le ponemos Ese componente Ese valor emocional Sentimental Sí Entonces ahí Realmente Empieza el desapego Y es una liberación Que cualquier persona Que haya hecho Te va a decir Es así Es así Es así O sea El desapego Puede comenzar Por un objeto Por ejemplo Porque hay cosas Que uno guarda Y dice No pero este Yo me puse Una vez Cuando le conocí A mi marido Bueno Tu marido Está contigo Así mismo Igual con los chicos Sí Que por ejemplo Lo más loco Que alguien guardó Dijiste Bueno Puede ser Que hayas guardado Esto en tu cabeza Que hayas dicho Después decía Mucha gente Como va a guardar Esto señora Bravo señor Encontré Encontré Maquillaje De los años 80 Y perfume O sea Frasco de perfume vacío Pero esto es bastante normal La gente de los 90 Coleccionaba frasco de perfume vacío Sí Pero Mira En mi vida profesional Ya he encontrado De todo Pero lo más loco Fue esto que encontré Un maquillaje Estil diva Me acuerdo Por suerte no existe Esa marca Puedo decir Estil diva Era Eso no existe Desde 1985 Más o menos Pero lo encontraste Bueno Hace poco Lo encontré nuevo Ah No abrió todavía En caja No Y eso es lo que pasa En la organización Encontrás cosas Que jamás usaron Ese es otro tema Esperando el momento La ocasión La oportunidad Sobre ese punto De si algo Y vamos a ir a la pausa Es que tenemos que Usar las cosas Cuando compramos Todos los días Ponete tu mejor perfume Usa tu mejor Copa Tu vajilla Más linda Los cubiertos La ropa Que te gusta Porque hoy es la vida Mañana no sabemos Mañana no sabemos Y hoy tenemos que usar Nos merecemos Lo mejor en nuestra vida Eso es lo que tenemos que aprender Nos merecemos Lo lindo Porque dejarlo lindo Para la visita Para la ocasión Y no hoy Totalmente Me quedo con eso Y nos vamos a la pausa Enseguida Volvemos aquí al aire Dejen Y la 970 Son las 21 con 45 Le mando un saludo grande A toda la gente Que nos está viendo Impresionante Gracias a toda la gente Que nos está viendo Bueno Quiero hacer un recorrido De tu vida En fotos ahora ¿Se puede? Se puede Bueno Vamos a las fotos Que Cintia nos trajo Para conocerle un poco más Así que bueno Le pedimos a los chicos De producción Que nos pasen las fotos Por favor Esa foto Esa foto fue En el 2018 Cuando fui al Personal Organizer De Brasil En donde está La mayor industria De América Latina De organización En donde recibí Digamos Un espaldarazo Motivacional Porque ahí me di cuenta De que en En otros países Esto es Así Una cuestión Súper importante Un negocio Un negocio Es una industria En Brasil Una industria Y en Estados Unidos Es una industria Qué importante Importantísimo Te fuiste a San Pablo Me fui a San Pablo Y vine con un montón De ideas Y llevé A la práctica Muchas Y te sirvieron Sí Bueno Vamos a la próxima foto Que también tenemos Ahí para compartir ¿Esta? Esta fue el año pasado Cuando recibí Mi certificación Estudié en Buenos Aires Con Brenda Hines Que para mí Es la organizadora Más importante De América Latina Me certifique En organización Profesional De espacios Residenciales Y oficina Y bueno Fueron dos En dos módulos Hicimos Y para mí Fue una satisfacción Porque eso ya Tiene otro nivel Dentro de mi profesión Para que vean Que uno nunca Para de aprenderme Porque sos arquitecta Bueno Sos actriz Sos escritora Sos tantas cosas Pero también te seguís Me sigo capacitando Capacitando en esto Que estás haciendo ahora En esto En organización de espacios Sí Para dar el mejor servicio Y para dar siempre Desde una perspectiva Profesional Con mucho respaldo De conocimiento Totalmente Que el conocimiento Siempre prime ¿Verdad? Que es lo más importante Siempre Siempre Es lo más importante Bueno La tercera foto Que tenemos A ver Ahí Bueno Esta fue Es muy reciente Es un artículo Que salió En la revista High Class Y para mí Fue muy Fue un elogio Fue un halago Porque es una revista Que tiene Una curaduría De contenidos Muy exclusiva En donde solamente Ellos publican A profesionales Muy destacados En diversas áreas Moda Tendencias Y que me hayan llamado Para este artículo Para mí La verdad Que fue un Súper halago Un honor Estar Digamos En esa categoría De profesionales La verdad Que sí Y te mereces Sí Te mereces Muchísimo Gracias Marilés Tenemos otra imagen Para compartir también Bueno Este fue Uno de mis primeros Uno de mis primeros talleres En donde Me empecé a vincular De una manera Más cercana Con la gente Y siempre Me iba llena De energía Porque la gente Nos divertíamos mucho Ahora no estoy Pudiendo hacer Los talleres Pero es muy lindo Y lo que siempre Te decía anteriormente Es que esa relación Ese vínculo Con la gente Eso es algo Invaluable El feedback Como se le dice Y la energía Siempre que se está Cuando está en movimiento Es muy poderosa Es muy lindo el cariño Sin duda Y recibir Porque uno da mucho Porque cuando recibís Da gusto Es un combustible emocional Que yo digo No hay ningún cheque Que te pague eso Es un abracito Al alma Sin duda Sin duda Y tenemos otra foto Seguramente Tenemos Ahí está Ahí está Bueno Ese es un producto Con el que yo vine Justamente En la cabeza Del personal organizer Brasilson Es un artículo Que es una colmena Organizadora Que acá no existía Y de verdad Es un artículo Súper importante En la organización Profesional Y en la organización Cotidiana Y solamente Se conseguía en Brasil De hecho en Argentina Tampoco se conseguía Yo vine Me alíé con una chica Que se llama Paola Coronel Ella ya tenía Una estructura Porque ella fabrica Artículos de organización Y le dije Quiero que hagamos Porque ella se me acercó Para un taller Y me dijo Yo quiero darte estos premios Y ahí la conocí Vine con esta idea Nos aliamos Y al día de hoy Estamos en todas Las tiendas más importantes Llevamos vendidas Más de 4.000 unidades ¡Para! Justo te ibas Me dio todo piel de gallina Porque yo conozco Este organizador Todo lo que te seguimos Toda la persona que te seguimos Sabemos que este organizador Existe en tu vida Yo te conozco Hace tanto tiempo No sabía que esto Fue una invención Una inventiva tuya Junto con una emprendedora Paraguaya también Y a Paola Adoro Paola Es digamos La 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 otra cara Es la que fabrica ¡Qué maravilla! Y juntas hicimos Y nos llevamos súper bien Y un éxito la verdad Sin duda Todo el mundo conoce tus colmenas Pues yo pensé que hay idea Otra persona que vos aplicaste Tu idea que la trajiste acá La traje del Brasil La traje del Brasil Porque acá no había Pero en Paraguay es tuya Es mía Registra que Bueno Ese es un consejo de miedo Registra que Bueno Ahora quiero llamar a otra amiga Porque este programa es poderosa Futuring Laura Herrero Hola Laura ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu programa poderosa ¿Eh? Hola Cintia Hola Marilé Hola Laura ¿Cómo te va? Qué gusto estar acá Virtualmente hoy con ustedes Porque es Cintia Miren cómo armé todo el set Me armó una amiga Que es súper organizada También todo este set Porque no podía estar así Nomás el set Para hablar con Cintia Ay qué gusto verte Laura Un gustazo Y me encanta Qué gusto verles virtualmente Y Cintia Realmente todo lo que decís Súper inspirador Ya me quiero ir a ordenar Ahora mismo Toda mi casa Y yo me quedé con eso Que dijiste En el primer bloque De que El desorden O el orden de uno Refleja lo que es la persona Sí Y es realmente así Porque uno Si es desordenado Con sus cosas Es desordenado Con su horario Es desordenado Con su vida profesional Su vida personal Con un montón de cosas Así que Es importantísimo Tener las cosas materiales En orden Para tener todo el resto En orden ¿Verdad? Así mismo Realmente me llegó muchísimo Eso que dijiste Cintia Y yo lo que te quiero preguntar Más que nada Es para cerrar Con un mensaje lindo Y hermosísimo Como todo lo que vos Reflejás en tus redes Y desde tu Desde tu personaje Y tu persona ¿Cómo ordenar Y organizar Tus sueños De emprender? Si yo tengo sueños Y quiero emprender Y quiero organizar Eso para bajar a tierra ¿Cómo hago? Porque hay tantas personas Que tienen sueños Pero ¿Cómo bajan Esos sueños a tierra? Bueno Lo más importante Creo yo Que es Creer En esa idea Que vos tenés Creer en eso Tener confianza En eso Y hacerlo No esperar El momento perfecto El tiempo perfecto En verano En invierno En las vacaciones Cuando tenga tiempo Porque mientras vos Estás pensando Eso Lo que le decía Hace rato Marilé Alguien va a venir Y tan lo va a hacer Y te va a sacar A lo mejor La oportunidad De ser la primera O O se va a robar Digamos Esa primicia Es muy importante Eso Tomarse con seriedad Ese sueño ¿Sí? Yo siempre digo Que empezar Un emprendimiento Ya pensado Como una empresa No porque sea Algo pequeño No sé Porque vos Haces Solamente vas a hacer Vas a vender Tortas O tenés que Disminuirle a tu proyecto No Tu proyecto es una empresa Necesitas Registrar la marca Ya Vos emití facturas Desde el primer momento Tómalo con seriedad Es una empresa Es un negocio Eso es lo que Lo que yo le diría Y Saber que Vas a tener que Salir a la calle A tocar puertas Hacer llamados Mandar correos Porque nadie Te va a venir A dar trabajo Tocándote el timbre En tu casa Vas a tener que salir A buscar el trabajo A buscar A buscar la oportunidad Sí No existe el príncipe azul No Y tampoco existe el trabajo Príncipe azul ¿Entendés? O sea, hay que salir a buscarle Tanto al trabajo A la oportunidad Hay que salir a buscarla ¿Verdad? Totalmente Y ahí la suerte llega Porque le buscaste ¿Entendés? Así mismo es Así mismo es Y también creo que Es importante Usar todas las herramientas De las que disponemos ¿Verdad? Todas las personas Tenemos habilidades Todas diferentes Pero todos tenemos habilidades Y usar eso Y si va a ser un trabajo En donde nosotros Vamos a ser los que vamos A desarrollar ese trabajo Siempre cuidar mucho Nuestra imagen Y darnos a conocer Ser genuinos En lo que somos Porque lo único Que te diferencia De un montón de gente Que va a estar brindando Ese mismo servicio Que va a estar dando Ese mismo producto Sos vos Y si vos Sos 100% vos Eso siempre Te va a destacar Pero Cuidando siempre Muchísimo Eso Esa imagen tuya Es de tu persona Totalmente Cuidar tu Tu marca Tu marca Me parece genial Y vos sabes que Laura ¿Puedes creer Que ya se terminó Y a través de este programa? ¿Puedes creer Que ya nos falta Menos de un minuto? Ay sí Pasa volando Bueno Te quiero agradecer Laura A través de Zoom Esto porque estamos En medio de una pandemia Gracias Laura Gracias por esa hermosa Pregunta que le hiciste A Cintia Y bueno Decirte Cintia Gracias Que mucho que aprendimos Hoy con vos Gracias por este momento Hermoso que nos regalaste Por esta entrevista Bellísima Y tanta gente Que se siente tan inspirada Ahora con todo lo que Te escuchamos hablar No Yo les agradezco A ustedes Marilé Por haberme tenido en cuenta Gracias a Laura También Por haberme tenido en cuenta En este espacio poderoso Donde de verdad Me siento honrada De que me llame Nací Y de que Esta también es una Plataforma para difundir Ese trabajo Que todas las mujeres Venimos haciendo Que nunca son pequeños Eso es lo que yo quiero Decirle A las personas Que están escuchando No hay trabajo Pequeño No hay negocio Pequeño Un negocio Es un negocio Una empresa Es una empresa No importa Que vos estés vendiendo Una chipa Una lo que fuera Es ese negocio Es tuyo Es tu sueño Y tenés que abrazarlo Con toda tu alma Y con toda la seriedad Del mundo Como dijiste Con mucho compromiso Y responsabilidad Totalmente Me encanta Gracias Cintia Y rápidamente Felicidades Karin Por tu cumpleaños Felicidades Iber Por tu cumpleaños Y gracias a la gente Que estuvo con nosotros A través de redes sociales A través de mensajes Gracias Otro jueves más de Poderosas Pasó así Que tengan un hermoso resto de noche Chao